El Duodécimo Encuentro de la Canción Latinoamericana y del Caribe 2015 nace hace alrededor de 24 años, se hace cada dos años en diferentes partes de Latinoamérica. Nosotros hace alrededor de 6 años que estamos haciendo conciertos para la familia. Pensamos que los niños si se educan desde pequeños, si los formamos, si los sensibilizamos, este va a ser un posible auditor. Es un espacio muy importante para la escuela, considerando que la música infantil y especialmente la producción de música infantil es un espacio tremendamente rico, tremendamente diverso como espacio laboral en términos de proyección para los estudiantes de la escuela. Es importantísimo el apoyo de la Universidad del Pacífico, particularmente la Escuela de Música y Tecnología, por habernos acogido en este encuentro que ya llega a su versión número 12. En este seminario académico podamos reencontrarnos primero con el público, reencontrarnos con nosotros y reencontrarnos con el docente. Es muy importante que quienes amamos la música nos juntemos y hablemos acerca de ella y nos demos ánimo y nos demos muchas ideas, porque es un pozo sin fondo. Y por eso agradecer a la Universidad del Pacífico por haber acogido a todas estas personas tan interesadas en este tema tan fundamental para el ser humano. Muchas gracias.